¡Bien! Y has perdido el sentido de toda ilusión Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, amor Entiende, todo está en tu mente, todo está en tu mente Haz como yo Y quédate, despierta ya, que todo está en tu mente El mundo solo es de valiente, solo es del más fuerte y yo Yo creo en tu valor, hace tiempo que tu sonrisa me miente Solo puedo entenderla con el corazón Hace tiempo que solo vivir te da fiebre Pero ya no me rindo a luchar por los dos Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, amor Oh, entiende, todo está en tu mente, todo está en tu mente No, 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 no Coge mi mano y no sueltes mi amor Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, todo está en tu mente El mundo, solos de fallentes, solos del más fuerte y yo, yo creo en tu palabra. ¡Volta la violencia! ¡Volta la violencia! ¡Volta la violencia!